¿Los tienen ahí? A ver. Pero la comunicación no lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Ya está, déjalo usted, ya con eso tengo. Pero él es muy franco, es lo que prevalece en el mundo, o sea, el poder mediático. Entonces, apabullan. En el 2006, el fraude, lo hicieron, bueno, falsificando las actas y rellenando las urnas. Y hay pruebas. La maestra de Almester, el día de la elección estaba hablando con el gobernador y hay una grabación con el gobernador de Tamaulipas, todavía no cerraban las casillas al mediodía, diciéndole ya es hora de actuar. No puede...